Y comenzó el meneo con el supermodel típico de Antonio Gutiérrez El pequeño gigante Quiero que el pasado regrese al presente Que vive el amor que tengo en mi mente Se fue, se fue, se fue mi vida Dejó mi alma triste y herida Dejó mi alma triste y herida Desde que te fuiste no podía dormir Desde que te fuiste no podía dormir Te lo juro mami no vivo sin ti Te lo juro mami no vivo sin ti Se fue, se fue, se fue mi vida Se fue, se fue, se fue mi vida Dejó mi alma triste y herida Dejó mi alma triste y herida La fuerza de Rubia Hacíamos el amor, me sentía feliz Hacíamos el amor, me sentía feliz Fue un bello momento que viví por ti Un bello momento que viví por ti Se fue, se fue, se fue mi vida Se fue, se fue, se fue mi vida Dejó mi alma triste y herida Dejó mi alma triste y herida El swing original Antonio Y la competencia Dando ojo Un swing con fuerza Oye Antonio Gutiérrez Se va a llenar de papelita Del viejito de los duques con este tema Zumba Zumba Mami A otro nivel Zumba 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 ¡Sweet!